En el vídeo de hoy traemos 3 evoluciones capilares sin injerto que te dejarán con la boca abierta. Además, cada uno de estos casos capilares demostrará que la constancia es un elemento muy importante cuando hablamos de tratar la alopecia. Antes de empezar, quiero recordarte que tú también puedes participar en esta sección del canal en donde analizamos casos capilares. Es tan sencillo como que nos mandes una foto y tu caso capilar al correo de hola.mycapil.com y en un futuro vídeo analizaremos los diferentes casos que nos hayáis mandado. En este primer caso tenemos a un hombre que sobre todo empezó a cofrir alopecia en la zona frontal de su cabeza. Incluso esta alopecia, que ya era bastante notable en la zona de las entradas, empezó a atacarle también en la zona de los laterales, devorando así casi toda su zona frontal y dejando toda la zona delantera de su cara y por tanto de su cabeza y su pelo casi despoblada. Ante todo esto, el paciente decidió acudir a un especialista que pudiera ayudarle con su problema. Y así se sometió a un tratamiento en el que lleva 16 meses, es decir, que empezó con el tratamiento a principios de 2022. El tratamiento que le aceptó el médico fue el de utilizar tanto mioxidil como finasteride en su formato tópico, ya que se lo aplica en formato de spray. Y además de eso, también empezó a utilizar el dermaroller una vez por semana, un dermaroller de 1,5 milímetros, para facilitar así la penetración de los productos tópicos. Junto a todo esto, también empezó a tomar retinoína, un medicamento que aporta vitamina A y que reduce la obstrucción capilar. Aunque de este medicamento no hemos hablado en el canal, así que si os interesa, podéis dejarlo en los comentarios, indicarlo y haremos un vídeo al respecto. Ahora nos toca ver la evolución del paciente, y es que aquí lo tenemos en una foto de hace 16 meses, antes de empezar con el tratamiento, y aquí lo tenemos en una foto más actual, después de haber pasado por el tratamiento y de seguir con él. Y es que como vemos, el resultado es espectacular, ya que ha conseguido ganar suficiente pelo como para tapar toda aquella zona de las entradas que antes estaba despoblada. Y lo mismo con la zona de los laterales, la cual ha conseguido repoblar un poco, e incluso nos atreveríamos a decir que ha conseguido aumentar su densidad capilar. Así que desde aquí, queremos felicitarle por la gran evolución y el gran cambio que ha conseguido, ya que es una vez más una muestra de que la constancia y la paciencia son claves a la hora de combatir contra la alopecia. En este segundo caso capilar, vemos a un chico joven que sobre todo lo que está perdiendo es densidad capilar, tanto en la zona media como en la zona de la coronilla. No solo eso, sino que también parece que empieza a tener unas leves entradas que pueden ir aumentando y devorando la zona de los laterales de su pelo, por lo que es un problema que desde luego ha intentado solucionar. Así que para ello se sometió a un tratamiento de microagujas durante un mes, pero por falta de constancia al final acabó dejando el tratamiento. Lo mismo le pasó con otros productos que se encargaban de combatir la alopecia, como champús, serups o cremas. Y es que la falta de constancia le empujó a abandonar también ese tipo de productos. Eso sí, hace 7 meses decidió que no iba a abandonar ningún tratamiento más y que iba a ser completamente constante, por lo que he empezado a tomar Finasteride de un miligramo oral de forma diaria. Y lo cierto es que está empezando a tener algún que otro efecto secundario, pero también afirma que el resultado está siendo increíble. Y es que asegura que empezó a notar cambios en su cabello a partir del quinto mes del tratamiento, además de que dice que los efectos secundarios no son tan graves ni tan fuertes ni tan serios como para dejar de tomar el medicamento que por fin le está funcionando. Y es que aquí podemos ver el antes, es decir, hace 7 meses, y una foto actual de él con 23 años. Y como podemos ver, ha habido una evolución notable, sobre todo en la densidad capilar y en la forma de su pelo. Y es que no solo ha recuperado densidad capilar, sino que también ha recuperado la forma y la homogeneidad de su pelo, dando un aspecto mucho más cuidado y por tanto también mucho más limpio. Asegura que no piensa abandonar este tratamiento, porque por fin algo le está funcionando y le está ayudando a solucionar su problema. Nosotros desde aquí queremos felicitarle por su evolución y mandarle apoyo para que pueda mantener esa constancia que es necesaria a la hora de combatir contra la alopecia. En este tercer caso capilar vemos a un chaval joven de 20 años que comenta que ya empezó a notar problemas de alopecia cuando tenía 18. La cosa es que tiene bastante poco pelo, sobre todo en la zona frontal de la cabeza. Y también la coronilla ha empezado a perder pelo, devorándole la alopecia, lo que vendría siendo toda la zona que se encuentra alrededor de la coronilla. Al principio no quería someterse a ningún tipo de tratamiento capilar, ya que había leído múltiples bulos y nietos por internet que le asustaban. Pero al final decidió ponerse manos a la obra e intentar solucionar el problema. El tratamiento que siguió fue tomar minoxidil durante las primeras dos semanas y después minoxidil empezó a acompañarse con finasteride. Minoxidil lo tomaba dos veces al día todos los días, pero con el paso del tiempo ha empezado a tomar minoxidil solo una vez antes de dormir. A todo esto también añadió el uso del dermaroller de vez en cuando para mejorar la penetración de los productos. Además de también el uso de vitaminas para mejorar el estado de los pelos que ya estaban creciendo o que ya se encontraban en su cabeza. Y es que aquí podemos ver una foto de antes de empezar el tratamiento y una foto de cuatro meses después, es decir, una foto más actual. Y aunque es verdad que él comenta que empezó a notar efectos del tratamiento desde el primer mes, no ha tenido ningún tipo de efecto secundario de esos que a él le daban tanto miedo al principio. Y es que como vemos, esta evolución es bastante notable en tan poco tiempo. Y es que en tan solo cuatro meses ha recuperado bastante pelo en la zona frontal. No solo eso, sino que también ha ganado bastante densidad en la zona de la coronilla, zona donde había empezado a perder bastante pelo. Y eso le ha permitido darle una homogeneidad a su pelo que le da un aspecto mucho más cuidado y mucho más limpio. Y desde luego, para el tiempo que lleva, como hemos dicho, son resultados increíbles. Desde aquí queremos felicitarle por ser tan valiente y romper con todos esos miedos que tenía acerca de mitos, bulos y demás. Además, queremos mandarle un fuerte apoyo para que mantenga esa constancia que es tan importante a la hora de batallar contra la alopecia. Ahora te toca a ti, a través de la cajita de comentarios, decirnos cuál ha sido la evolución que más te ha impresionado del vídeo y cuál la que menos. Además, queremos animarte a que si ahora estás pasando por algún tipo de proceso de evolución capilar o conoces a alguien que esté pasando por algún tipo de proceso, le mandes el correo de hola.mycapit.com Correo al que podéis mandar vuestras fotos y casos capilares y los analizaremos en un futuro vídeo. Por cierto, no te olvides de que puedes apoyar el canal dejando un like, suscribiéndote o compartiendo el vídeo en diferentes redes sociales. Además de que puedes utilizar la cajita de comentarios para indicarnos próximos vídeos que te interesaría ver en un futuro. Y no te verás todavía porque te dejo abajo en la cajita de información en la descripción el blog oficial de MyCapi, un blog en el cual encontrarás cualquier información que necesites acerca del mundo capilar. Yo me despido aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo y adiós!